El Enequén ha sido una fuerte riqueza muy importante en otra época, desde luego, para Yucatán. La revolución, como todas las revoluciones, la mexicana creó sus mitos. Y el Enequén fue uno de los mitos de la revolución mexicana, absurdamente. Se le golpeó, se le golpeó, se le golpeó, hasta que se acabó. Sin lugar a dudas, el primer golpe, obrando de buena fe, se lo dio Alvarado, en el momento que eliminó a las casas exportadoras, subió el precio del Enequén y perdimos participación en el mercado. Y nunca más la volvimos a recuperar. Pero Felipe Carrillo Puerto, que este año es el año de Felipe Carrillo Puerto, fue más lejos y profirió una frase dramática, que un poco explica la actitud del gobierno, de los gobiernos revolucionarios. dijo, el Enequén es un eslabón de la cadena de la esclavitud del indio y hay que acabar con él. Y eso fue lo que hicieron. Les costó trabajo, pero lo consiguieron, acabaron con el Enequén. Primero, una serie de expropiaciones, luego viene generada en Lázaro Cárdenas en los 30, expropia las haciendas, luego se devuelve la pequeña propiedad, pero ya en condiciones muy mermadas, baja la producción terriblemente, como era de esperarse. La revolución y todo este mecanismo burocrático que se creó, como dice Octavio Paz en su poema, Entre la piedra y la flor, ya el indio, o sea, el hombre de campo, el peón, ya no dependía del hacendado, sino del burócrata, safio, corrupto. Bueno, ese sistema no le dio mejor calidad de vida a los peores, no se los dio. La hacienda les dio un nivel de vida, cierto, muy cierto, no les dio libertad. Respetuoso al medio ambiente, rendimiento garantizado, con un alto atractivo estético, alta resistencia y trabajabilidad, adaptándonos a tu presupuesto, garantía por más de un año. Selma Puertas, sistema abatibles y corredizas, sistema ascendente, sellos de andena a la medida que requieran, realizamos casetas de vigilancia, colchonetas, cortinas hawaianas, oficinas, puertas para andenes, cámaras frías, proyectos 100% personalizados, exportación en cualquier parte del mundo. Somos pioneros en instalación y elaboración. Selma Panel igual a calidad. La libertad es el don más preciado, como dice el Quijote, ¿no? Se lo dice a Sancho Panza, en aquel discurso completamente liberal, el primer discurso liberal, ¿no? La libertad es el don más preciado que tiene el hombre bajo el cielo, sobre el mar, sobre la tierra, la libertad. Es lo más importante. Es cierto, ya el nuevo sistema de la revolución les dio libertad, no es una libertad que no se ejerció del todo, porque el que está pobre, está en condiciones muy precarias, que así vivían, endeudados y muy mal, en condiciones, no tenían seguridad social, bueno, finalmente se les dio en la época de don Carlos Loret, la hacienda sí les daba seguridad social. Tenían camas en las casas de los hacendados en Mérida, a donde venían a tratarse, o muchas veces en las haciendas. Bueno, esto, posteriormente, se hicieron las cordelerías y también las asumió el Estado. O sea, acabaron absolutamente con el ELEGEM, que ha favorecido en Brasil en forma tan exitosa. Por haberlo convertido en un mito, borraron de la historia una fuente de riqueza. Y aquí, Felipe Carrillo, un hombre bueno, no es la palabra buena, ¿no? Un hombre que tenía rasgos generosos, un hombre preocupado, pero muy limitado, para mi gusto, lanzar esta frase es algo terrible, ¿no? No tenía mucho la conciencia de lo que se estaba haciendo. Y no se puede decir que no se haya dicho antes, en algún informe de Don Negara lo dijo con toda claridad, ¿no? Habló sobre la fuente de riqueza y cómo se podía manejar y lo que significaba para Yucatán. Pero bueno, don Felipe consideró que había que acabar con el ELEGEM y acabando con el ELEGEM, acabábamos con el último eslabón, digámoslo así, de la esclavitud del pueblo maya. Y eso, los hechos demostraron que no fue así. Bueno, si esta cápsula le gustó, suscríbase a este canal. Si no, mire, diga lo que le parezca. Pero mira la próxima, a lo mejor ya le gusta. ¡Gracias!